¡Señoras y señores, nos complacemos en presentar desde el estado de Idaho, Estados Unidos, a la voz del sentimiento! ¡Ella es Lili! ¡Lilia y yo! ¡La santiaguera del momento para todas las cibernéticas! El mundo del Facebook es el culpable para conocernos amados míos O mirando tu perfil y tus comentarios me ha llegado el recuerdo El mundo del Facebook es el culpable para conocernos amados míos O mirando tu perfil y tus comentarios me ha llegado el recuerdo El me enviaba rosas y claveles y lindas palabras por el mensaje El me escribía con mucho cariño hasta que con su llanto me suplicaba El me enviaba rosas y claveles y lindas palabras por el mensaje El me enviaba rosas y claveles y claveles y claveles y claveles y claveles El me enviaba el mensaje y lindas palabras por el mensaje El me enviaba con mucho cariño hasta que con su llanto me suplicaba El me enviaba con mucho cariño hasta que con su llanto me suplicaba El me enviaba rosas y claveles y lindas palabras por el mensaje Para engañar a tus amigas Pero sin embargo tu había sido amor prohibido El me enviaba rosas y claveles y claveles y claveles y claveles y claveles Y con mucho cariño para Guzmán Soto y Guillermina Camposano e hijos ¡Siempre! ¡El sol, la exiriyuta! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Ay, santiaguera! ¡Lili y tijón!